La Biblia dice que debemos ser agradecidos. Primeramente doy gloria a Dios. Muchas gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque hasta aquí nos ha ayudado en este año 2022 nuestro Padre Celestial. Damos gracias a todos los pastores, a todas las ovejas, a todos los amigos que nos han ayudado con sus ofrendas, con sus oraciones, con sus talentos, con su mano de obra, viniendo desde los más apartados rincones de Venezuela y del continente. Hemos tenido en este fin de año hermanos que han venido desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia. Hermanos que han hecho un gran esfuerzo para realzar esta Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, se dice alrededor del mundo, recordando el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos profetizado que esta ofrenda misionera será la más brillante, la más grande de todas las ofrendas misioneras en este 54 aniversario. Nosotros bendecimos a los que se han esforzado en ayudarnos. Me preguntan, hermano Puerta, ¿qué se hace con la ofrenda misionera? ¿Qué no se hace? Hacemos de todo, enviamos misioneros a las naciones, levantamos campamentos, y esta ofrenda misionera ha sido dedicada para comprarle a Luz TV un vehículo digno, una camioneta, mis amados hermanos, de última generación, para llevar Luz TV, un equipo de televisión a Brasil. Queremos ofrendar un equipo de televisión en la ciudad de Boavista, Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es el país más grande de nuestra Sudamérica. Brasil es un país pentacampeón, merece lo mejor. Cuando tenían seis futbolistas evangélicos, se arrodillaban y oraban antes de empezar los partidos y llegaron a ser pentacampeones. Esperamos que el Señor los siga honrando y dándole a Dios toda la gloria, porque no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, oh Dios. Feliz Navidad para todos. Diciembre es un mes de alegría, de reconciliación, de perdón, de bendición, de abundancia. Esperamos que muy pronto les estaremos mostrando en pantalla la camioneta Luz del Mundo Internacional. Me preguntó un amigo, ¿ya compraron la camioneta? Le dije, no, todavía los cauchos, las llantas, están en el bolsillo de nuestros hermanos amigos como tú. Esperamos que se metan la mano en el bolsillo y que aporten para esa camioneta Luz TV Internacional. ¡Feliz año para todos! ¡Dos mil veintitrés! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén y Amén!